Atención a toda la gente como yo que somos inversionistas y nos dedicamos a chequear cómo amanece la bolsa de valores. Porque el oro está subiendo de precio increíblemente, exageradamente. El precio ha rebasado los dos mil dólares en los últimos días. En todo el transcurso del año ha subido un 34% desde que empezó el año. Una onza de oro en este momento, ayer estaba a dos mil treinta y cuvole. Ahorita está a dos mil dólares, a dos mil cincuenta y ocho dólares con treinta y siete centavos. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia todos estos metales, inclusive la plata, está a treinta y cinco dólares? La última vez que se vio la alza de la plata era a cuarenta dólares hace diez años. ¿Por qué el oro está subiendo de valor y por qué usted tiene que invertir? Yo no le estoy dando el consejo, pero yo le voy a decir cómo yo lo estoy invirtiendo. Ahorita no es para invertir, ¿no? O sea, tienes que esperar a que caiga, compras barato y vendes caro. Permíteme tantito. Se está rumorando que el oro va a subir a tres mil dólares en este año. Así es que si usted tiene pedacitos de oro por ahí, guárdelos, guárdelos porque el oro está subiendo a pasos agigantados. Se rumora.